Solo estaba recordando viejas épocas, fue el mensaje que compartió Luis Suárez luego de todo lo que provocó en las redes con esta historia. Y es que ustedes saben que ahorita el tema de un posible regreso de Messi al Barça está caliente y cualquier cosa parece de estos guiños. Entonces Suárez borró la historia y publicó esta nueva. Además compartió varias fotos de él mismo en el Barça como para que quede claro que sí estaba recordando viejos tiempos. Pero para que esto se haga realidad el equipo culé tiene que conseguir 100 millones de euros y no solo para el tema de Messi sino también para la inscripción de los contratos renovados como los de Ronald Araujo, Gabi, Marcos Alonso y Sergi Roberto. Mundo Deportivo menciona a los 5 jugadores que podrían ser vendidos para lograr este plan. Los elegidos serían Rafinha, Ferran Torres, Ansu Fati, Kessie y Eric García. Ya veremos si esto es así. Oigan y por cierto, el Barça tiene una gira de juegos amistosos en Estados Unidos del 19 hasta el 30 de julio. Para ese entonces ya se sabrá si Messi llegó o no al equipo culé. De ser así, el diario Sport asegura que a Xavi le gustaría tener a toda la plantilla. O sea que quieren a Messi en Estados Unidos también. El tiempo corre, cracks. Ya dentro de poco sabremos qué pasará con Messi. Mientras tanto, cuéntenos. ¿Qué tanto les ilusiona la idea de que vuelva al Barça? ¿Sería lo mejor para su carrera? Subimos videos todos los días para que siempre estén muy bien informados. Recuerden suscribirse, cracks. Cracks, hubo actividad en la Premier Arsenal contra Southampton. Sabemos que Southampton es el último en la tabla. Sí, el último, pero cómo se le complicó al primer lugar. Comenzaron literalmente ganando a los 30 segundos gol de Carlos Alcaraz. Y además que tuvo un partidazo el argentino ex Racing. Y después fue una locura absoluta. 3-1. 3-3 termina el partido. Una locura de partido. Al 14 ya perdían 2-0. Esta vez en la Premier League el 2-0 más rápido que se ha marcado en la temporada. Y después anota el Arsenal. 2-1. Esto se pone interesante. Pero entra Chalet Atzar por un conmocionado Ben Narek. Y 3-1. Parecía todo perdido, pero aparece Martin Odegaard al 88. Y Bukayo saca con el 3-3. Y ya no les alcanzó al final. Aquí estábamos viéndolo. Estábamos todos estos locos de que ganóten el último. Añádenle otro 5 minutos al partido. Pero no. Y que no. Quedaron en empate. Así quedó la tabla. Son 5 puntos de diferencia con 2 partidos más el Arsenal. Recuerden que este miércoles 26 va a haber un partidazo. City contra el Arsenal. El primero contra el segundo. Y obviamente ahí se va a definir quién se lleva la tabla. O al menos quién lo lleva más seguro. Porque el Arsenal espero que deje de hacer frío por acá. Porque se les está yendo. Que les va a dar dos partidos. Se les está yendo. Cracks, ¿ustedes quién quieren que gane la Premier League? Comenten aquí abajito porque saben que su opinión es muy importante para nosotros. ¿Cómo están, Manu? Amigos de Cracks, qué gusto saludarlos. Aquí Rodrigo Lara desde el Emirates Stadium. Después de este emocionante y cardíaco empate de tres a goles entre el Arsenal de Miquel Arteta. Y el Southampton, el sorpresivo equipo que va en los últimos lugares en la tabla, le vino a proponer un partido de tú por tú al líder de la competición. El equipo de Miquel Arteta va a tener que mejorar sí o sí. Y va a tener que anotar goles. Y va a tener que meterse en la Cueva del Lobo el próximo miércoles contra el Manchester City en el Etihad. Donde se va a jugar el todo por el todo, matar o morir por el campeonato de la Premier League. El Arsenal contra el Manchester City el próximo miércoles en el Etihad. Ahí se va a definir la liga de la Premier League. Un saludo, Cracks. Un fuerte abrazo. ¿Creen que el Manchester City ha cambiado? Mientras piensan su respuesta, chequen lo que dijo Carlo Ancelotti, su próximo rival en Champions. Yo no creo que el City o Guardiola han cambiado completamente su estilo. Creo solo que con eso que tienen un delantero tan fuerte, la manera de atacar cambia un poco comparándola con el pasado. Solo esto. Para el Madrid yo creo que el City puede hacer un partido de posición sin problema, como puede hacer un partido de transición porque tiene todas estas calidades. En pocas palabras, ha cambiado un poco por Erling Haaland. ¿Están de acuerdo con él? ¿Creen que el noruego ha hecho la diferencia en este club? Hace un par de días, Pepe lo ojió al Madrid diciendo que para ganar la competición tienes que ser superior al equipo de Ancelotti. Ante esto, el técnico del Madrid respondió. El Real Madrid es un equipo muy respetado y cuando lo eres, es algo bueno que lo diga un entrenador. Si es como Guardiola, aún más bueno. Recuerden que el 9 de mayo se juega la ida y el 17 la vuelta de esta gran semifinal. Oigan, y retomando un poco la crítica de Ancelotti al exceso de partidos, también dejó en claro esto sobre los días libres en el Madrid. He oído también que, he oído, demasiado días libres. Te digo, en cuatro meses hemos tenido ocho días libres, en cuatro meses. Cracks, además de la Champions, el Manchester City también tiene otras dos posibilidades de título, ganar la Premier League y la FA Cup. Y sobre conseguir este histórico triplete, Pep Guardiola dijo esto. Estamos a 11 partidos, es decir, muy lejos. Lo he dicho muchas veces. ¿Cuántas veces se ha logrado en este país? Solo una y lo hicieron nuestros vecinos, dijo. En la Premier, el City está a cinco puntos del Arsenal con dos partidos menos. En la FA Cup jugarán este sábado la semifinal contra el Sheffield United y en mayo jugarán las semis en Champions. Final City, ¿ustedes ven posible que se logre este triplete? Ahora el United deja de lado la eliminación del Europa League para enfocarse en la semifinal de la FA Cup, que juegan este domingo ante el Brighton. Anthony Martial está en duda para este partido, pues tiene algunas molestias tras la caída que tuvo en el partido ante el Sevilla. La afición red culpa a Harry Maguire de haberlo lesionado, pero además de eso, ya saben, no están para nada contentos con su desempeño. Su técnico, Eric Ten Hag, lo defendió así. Tiene un papel importante por el hecho de ser capitán, dirige, habla con el entrenador y motiva al equipo. Es el ejemplo en los entrenamientos y siempre tiene buenas sesiones, aseguró. Y sobre el rumor de una limpia en el equipo, el técnico se limitó a decir que está concentrado solamente en la temporada actual. Oigan, y como dato curioso, exactamente hace un año Eric Ten Hag fue nombrado el técnico del United. Vámonos ahora a la liga, que este domingo se viene el Barcelona contra Atlético de Madrid. En la tabla van así. Barça es líder con 73 puntos y el Atleti es tercero con 60 puntos. Este partido significará el regreso de Antoine Griezmann al Camp Nou. El francés contó a Dazón sobre su etapa en el Barcelona. El primer año fue complicado entre ser suplente, no jugar, otro sistema, otra posición. Había que acostumbrarse a todo eso. Me gustó mi segundo año ahí y disfruté. Y sobre este encuentro dijo, tenemos un partido súper bonito por jugar. Iremos allí a intentar ganar y sumar los tres puntos. Oigan, y ha llamado la atención que en diferentes calles de Madrid y Barcelona han aparecido algunas pancartas con críticas a Griezmann que se publicaron en algunos medios y en redes hace tiempo. ¿Qué le pasa a Griezmann? Ni goles, ni remates a puerta, ni asistencias. O Griezmann es malo como un dolor de muelas. Son algunos de estos mensajes. Las noticias breves que tienes que conocer sí o sí en corto. Christophe Galtier, técnico del Paris Saint-Germain, ha denunciado a dos periodistas y al ex directivo del MISA por las acusaciones de racismo en su contra. Messi recibió los premios a Mejor Jugador del Mundo, Mejor Playmaker y Mejor Goleador Internacional del 2022 por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Según Fabrizio Romano, Julian Nagelsmann, quien era el principal candidato para ser el técnico del Chelsea, ya no está disponible para el puesto después de varias conversaciones. Tengo un regalo para ti, pero no llores otros 10 meses por eso. Estás ganando la Liga, estás jugando bien, así que no llores. Es lo que le dijo Mourinho a un periodista del Feyenoord con el que había discutido. Además le regaló un llavero de la Conference League. Con doblete de Kylian Mbappé, el Paris Saint-Germain le ganó 2-1 al Angier en la Ligue 1. El francés llegó a 22 goles y es líder en la tabla de goleo de la Liga Francesa. Y pues bueno, cracks, nos despedimos. Ya saben que de este lado hay otro video para que lo vayan a checar aquí abajito. Todas nuestras redes sociales ya saben que siempre estamos activos para ustedes. Y oigan, más al ratito hay un podcast muy interesante que de hecho sale nuestro servidor, Carlos, que van a hablar sobre la semifinal de Champions y está una periodista desde Italia. Ana Aquiles, sí, ahí nos atendió. A ver, ¿qué vamos a ver ahí en ese podcast? Pues vamos a hacer análisis del Madrid-Manchester City, pero con ella sí nos estuvo ahí insistiendo un poquito, no hay que ver, ¿no? El partido lindo está en Milán, el derbi de la Madonina. Y así que ahí le estuvimos preguntando, predicciones, cómo está el ambiente allá en Milán, que ahora mismo es una caldera por si alguien va a estar por allá, que nos mande fotitos también en redes sociales, porque va a estar increíble. Y pues bueno, cracks, nos vemos en el próximo video. El próximo video, adiós. Gracias.